A veces nosotros somos el país de las contradicciones. Hemos tenido un verano intenso y extenso, esa extensión provocada por el fenómeno del Niño. Han caído tres aguaceros, o cuatro aguaceros, no más de cuatro aguaceros me parece, o cinco. No importa el número. Han sido esporádicos, pero han sido fuertes. Ya las calles quedaron inundadas, los ríos se volvieron a estar desbordando. ¿Saben por qué? Porque tengo mis dudas de que, aprovechando ese verano, se estructuró, o sea, se montó una estrategia de cara a prevenir. Esto es haber recogido toda la basura de los drenajes de los ríos para cuando llegaran las lluvias, ¿ok? No tener el problema de todos los años. Entonces, esa oportunidad es probable que se haya ido. Eso, por una parte. Vamos a ver, ¿cuán grave es la situación? Miren, yo fui el fin de semana al Cosway, frente, no al mismo centro de convenciones, o más adelante, donde han hecho un desarrollo que parece como, que parte del grupo Figali, ahí hay un charco de agua que parece un río. Nunca jamás eso se había inundado. El Ministerio de Obras Públicas tiene que tomar carta en el asunto, porque eso habla muy mal de nosotros. Muy mal de nosotros, panameños, porque es un área que es muy frecuentada por propios y extraños. Esto es por panameños y por extranjeros. Y como ese lugar hay muchos otros donde yo vi inundaciones que antes no se daban. Entonces, aquí el mantenimiento es una palabra que no se practica mucho, desafortunadamente, en nuestro país. Pero mi mayor reproche es que no se aprovechó toda esta larga estación seca para haber hecho el trabajo suficiente para evitar los tránsitos. Eso por una parte. Por la otra, las autoridades competentes tienen que comenzar a multar a la gente, a los cochinos, que tiran colchones, refrigeradoras, estufas, a los ríos. Y la cantidad de botellas de plástico son un atentado, no únicamente contra los ciudadanos, sino contra el medio ambiente. ¿Y saben qué? Ya en el área de lo que es la ribera, el canal, se están viendo botellas de plástico. ¿Ok? Y eso deja mucho que desear de nosotros. Yo voy a hacer una propuesta que tal vez no le gusta a mucha gente. ¿Saben qué? ¿Cuál es, hombre? Los detenidos, los privados de libertad, ¿ok? Que no hayan cometido delitos graves. Vamos a ponerlos a recoger las botellas de... Y que se les haga algún tipo de rebaja de pena. Porque están comiendo y están viviendo de gratis. Que en alguna forma les paguen algo a la sociedad. Que lo pongan a recoger lo que son que hayan cometido delitos menores. Eso se hace en otros lugares, ¿ah? Que recogen en las playas, por ejemplo, las botellas de plástico, todo este tipo de cosas que son contaminantes. En este momento lo están haciendo en uno de los centros penitenciarios. No recuerdo ahorita mismo el nombre. Y salió un reportaje, creo que está impulsado también con la embajada alemana. Pero creo que de repente se podría extrapolar de cierta manera. ¿Dónde se está haciendo eso? Dentro del centro penitenciario. Con los desechos. Pero lo que estoy diciendo, se puede extrapolar a lo que... Llevarlo a las playas, ¿ok? Con vigilancia para que no haya... Hace rebaja de pena. O sea, como si estuviera pagando días multa o una cosa así, ¿no? Una noticia de última hora. Dice que hay una inundación gigante frente al Hotel Hilton en Avenida Balboa. ¿De verdad? ¿El producto de qué debe ser? Hilton en la Balboa. ¿Eso es aquí mismo? Nos lo dice nuestra reportera estrella. ¿Quién es, hombre? Sí, hombre. ¿Te acuerdas de Maruja? Maruja Vega. Sí. Como no, ya me saludo. Como no. Así que, bueno, infórmame. ¿Y eso de dónde viene? ¿Del mar o viene de las alcantarillas? Puede venir de los dos lugares, ¿eh? Pero además de agregarle el tema de la basura, que creo que es uno de los causantes también principales, el tema de los rellenos ilegales, el tema de las construcciones descontroladas, el ordenar la ciudad, que es un trabajo arduo, pero que a veces no se entiende, es parte importante de esto, porque si seguimos en este desorden, parte de lo que estamos viendo, por ejemplo, este reporte en plena Avenida Balboa debe tener que ver con el tema de las construcciones o rellenos ilegales, o, bueno, no es el caso de la Avenida Balboa, pero la densidad de construcciones en esa área hace que el sistema pluvial no sea eficiente. Dice que agua estancada por la lluvia. No sé qué es lo que habrá pasado. Un sistema pluvial ineficiente o que no está listo para esa cantidad de personas en ese lugar. Otra más que creo que debe ser considerada, propongo, propongo, miren. El número de empresas constructoras que tienen una práctica nociva para el resto de la ciudadanía, que es el área donde han estado virtiendo cemento concreto, lo lavan o lo limpian con mangueras. Todo ese cemento se va al sistema de alcantarillado y cuando se pone sólido, esos son otros de los elementos que trancan el libre flujo de las aguas hervidas, de las aguas de lluvia, etc. Entonces las empresas constructoras tienen que buscar una forma eficiente de que su personal recoja todos los desechos sin estar derrochando el agua que tanto necesitan otros panameños. Bueno, dice que tiene una semana de estar el agua estancada frente al Hilton. Bueno, en el final este día a día también, ¿eh? Así que vamos a... Bueno, atención, Idan, pues. Bueno, pues yo no sé qué está pasando. Pero, mira, Guillermo, hay instituciones que no están funcionando. Hay varias. Varias, varias. No están funcionando. ¿El Ministerio de Obras Públicas no está funcionando? Yo creo que hay que... Se le dijo que se iba a descentralizar a los municipios, ¿no? Hay instituciones que... Todo depende de la Presidencia de la República, que si el Presidente firma, que si no firma, que si... El sistema presidencialista... Ha colapsado. Eso continúa, Rubén. El Presidente tiene que... Hay que delegue funciones. Sí, tiene que... Y el que no funciona es que lo saque. Oye, mira el escándalo que hay en el Ministerio de Seguridad. Lo que no hay es que desautorizar a los jefes. Tú nunca desautorizas a un jefe. Tú lo usas. Si el jefe no funciona, lo cambias. Sencillo. Pero tienes... Pero son decisiones ejecutivas, Rubén. Ejecutivas. Tienes que tomar. Pero hay que trabajar con los jefes. Si no trabajas con los jefes, vas a hacer... Yo diría, dejar trabajar a los jefes... Sí. Siempre con una... Y sin desautorizarlo. Pero llamando la atención cuando no cumplen. Sí, sí. Bueno, cuando no cumplen, tú trabajas de pitcher a catcher. Es así. Tú te imaginas que el dueño de McDonald's tenga que vigilar el McDonald's que está en Santiago, ¿no? Eso funciona solo. ¿Por qué? Porque hay un gerente que es el que manda y es el que toma las decisiones. Ahora, ¿qué decisiones no va a tomar él? El día que va a cerrar el restaurante o el día que lo va a vender o que se va a mudar. Esas son decisiones que no dependen de él. Mira, aquí hay una realidad. Las decisiones operativas son... Mira, hay una realidad. La gente está diciendo... Ya hay clamor de algunos sectores diciendo que a dos años casi que tiene de gobierno la administración Varela ya debe hacer algunos cambios en instituciones no funcionales o deficientes en su manejo. Entonces, yo creo que allí hay que ver primero lo que funciona y lo que no funciona. Si se puede, en alguna forma, corregir, bien. Pero aquellos que son incorregibles no se pueden seguir sosteniendo ni por ser copartidario, ni por ser amigo, ni por ser compadre, ni por... No, no, no. Eso tiene que... Porque eso afecta la imagen de la administración del presidente Varela, que está haciendo esfuerzos enormes afuera para tratar de ver cómo salimos de esta situación que estamos ahora mismo viviendo como país. Hay que verlo, ¿ah? Con el tema de los tristemente célebres y mal llamados papeles de Panamá. Entonces, el presidente tiene que hacer su función dentro y fuera. Pero ¿saben qué? Los que están dentro tienen que resolver los problemas. El presidente no puede estar que la gente... Hay una costumbre peligrosa. ¿Cuál es? Cuando hay un problema, la gente dice, que venga el presidente. ¿Perdón? Bueno, nos hemos acostumbrado, Guillermo. Queremos hablar con el presidente. ¿Usted no escucha eso? Sí, todo. Todo se lo dejamos a la policía también. Y así los militares se cogieron el poder. Así es. Porque todos lo decidían ellos. La dependencia de la autoridad. A las elecciones no la decidía el Tribunal Electoral, sino los militares. Y te estoy hablando en la época de la patria boba. Remón, etcétera. Sí, claro. Entonces, ellos decidían todo. Entonces, aquí, todos se lo dejamos a la policía. Hay un perro muerto en la carretera, nadie lo recoge. Lo tiene que recoger la policía. Los heridos lo tiene que recoger la policía. Entonces, los carros chocados. Cuando hay gente que se está quejando de que no hay agua, la policía. La policía. Entonces. Yo estoy de acuerdo con usted. Así se dio lo del año 68. Entonces, cuando le dejamos todas esas funciones, todas esas funciones. Y yo creo que el haber creado tantas instituciones, Guillermo, nos ha hecho daño. Yo te voy a hacer franco. Al Ministerio de Educación le hemos quitado el deporte en las escuelas. Le hemos quitado la literatura en las escuelas. ¿Por qué? Porque el INAC lo sacamos de los colegios. El INAC. ¿Existe todavía? Sí. El PAN Deportes está en la LPF, en la Federación de Béisbol. En Estados Unidos, ¿dónde están los deportes? En las escuelas, en los colegios. Y en las universidades. Y en las universidades. Ahí se practica el deporte. Ahí está la materia prima. Desde primaria. Y de ahí brincan. Y de ahí brincan. Ya tú ves que el Real Madrid tiene escuelas de niños. Y el Barcelona. Y los clubes deportivos de la LPF aquí en Panamá ya tienen escuelas de niños. Es así, Milton, ¿no? Sí, de distintas categorías. De distintas categorías. ¿Por qué? Porque ahí ellos van haciendo su finca para ir cosechando. Pero agrégale que el tema, tanto la parte cultural como la parte deportiva, te agregan lo que los estadounidenses le llaman school spirit, o el espíritu de amor a la escuela. A la escuela. Y eso hace que para el estudiante le da otra opción de por qué quedarse en la escuela. Por qué buscar ese apoyo. ¿Por qué quedarse fuera? Por qué quedarse estudiante. Muchas veces la banda de música es la razón por la cual un joven no deserta del sistema educativo. O tiene que sacar buenas notas para poder estar. Entonces lo que te digo es que la banda de música es un incentivo para quedarse en la escuela. Ahora imagínate si también el incentivo fuese un equipo de basquetbol, un equipo de fútbol, un equipo de ajedrez, un equipo de teatro. O sea, un equipo de debate. Todo eso debe estar dentro del sistema educativo. Pero hemos enflaquecido el Ministerio de Educación, quitándole las armas. Y el gobierno se ha engordado. El sistema escolar debe tener un tema de la clase de educación para el hogar. Esa clase no sé qué tanto se ha perdido porque tienes que aprender a saber qué es lo que vas a hacer cuando estás en tu vida. Bueno, a manejar un presupuesto, a manejar tu vida. Nosotros en la normal, como estudiábamos para maestros, nos enseñaban a pegar botones, nos enseñaban a cocinar. ¿Por qué? Porque cuando íbamos al campo teníamos que cocinar. Teníamos que... Los muchachos hoy día le da pena... Le da pena. Porque no es solo pena. Pero es nada más para usar un término que está muy de moda el fútbol, ¿no? En España y otros países de Europa le llaman la cantera. Le llaman canteranos a lo que salen de las carteras de los equipos. Y eso lo que ha hecho más fuerte al fútbol español, al fútbol alemán, al fútbol francés. Milton, si algún día tú llegas... El ejemplo del fútbol en Estados Unidos. En Estados Unidos cuando vieron que el Mundial iba a ser en el 94, ellos hicieron un proyecto a 30 años en donde iban a tener una selección fuerte. Sí, Estados Unidos no es de repente Alemania y Brasil, pero está en el ranking de los 10 mejores equipos de repente del mundo. O sea, es un equipo de fútbol y eso lo han venido logrando desde en los años finales de los 80, principios de los 90, a inyectarle a la juventud. ¿Quiénes jugaban fútbol? Los niños de 8 años, que ahora tienen 20 y pico años y fueron desarrollando una cultura futbolística a nivel nacional. Se llevaron a Pelé, se llevaron a Beckham... Y ahora tienes a Andrea Pirlo y ahora tienes a... Para que la gente, para que los norteamericanos tengan la oportunidad de rozar el roce tan necesario y aprender de estas figuras. Rubén, era importante porque el deporte, la cultura, el debate, todo lo que tienen adentro del sistema educativo, es lo que te funciona, como tú mencionabas, de cantera para cualquier otra opción afuera. Pero tú sabes lo triste, que en las escuelas que menos se necesita es donde se da el debate, en las escuelas privadas. Se da buenos debates políticos. Bueno, se da en las privadas, en las públicas no se da. Educación sexual, se está dando en las escuelas privadas. Yo fui a mi clase, se llama Salud y Educación. Y sin embargo, en las escuelas públicas donde hay el problema, que hay niñas de 11 años embarazadas, allí no queremos darlas. Y no hay manera de que discutamos esa ley. Rubén, pero ¿sabe qué es lo triste? Esos son los 8.31, se acabó Infoanálisis. Se van sus amigos. El equipo Infoanálisis. Milton, Enrique, por favor. Rubén Murgas. Guillermo, Antonio Dames, nos vamos. Nos vemos. Gracias.